El PRM, la organización política a la que yo pertenezco, no ha colocado una valla. Si algún precandidato a senadora, a diputado, si algún movimiento lo ha hecho, no lo ha hecho nuestra organización. Y la que dicen Luis cuatro años más, ¿quién la ha colocado? No he conocido una valla que se haya colocado. Está la capital llena. ¿No camina por el Distrito Nacional? Él es 24. Porque hay en el Distrito Nacional muchas. Luis, vuelvo a repetir, debe la Junta someternos todos al marco de la ley y a las regulaciones. A todos, no importando qué organización sea ni qué precandidato sea, a todos. Ahora bien, aquí hay partidos que han electo sus candidatos en primario un año antes de lo que marca la ley.